Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el lema, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio. A través del 5to y 6to Comando Militar Regional, el 23 y 30 de junio de 2021, recuperó 33 cabezas de ganado y ocupó un camión. Los servicios operativos se realizaron en las comarcas El Rastro, municipio de Nueva Guinea, y El Negro, municipio de Paiguas, región autónoma de la costa Caribe Sur. Asimismo, en la comunidad El Jovo, municipio de Matiguas, departamento de Matagalpa, se retuvo a una persona. Los otros sujetos vinculados al abigeato, al detectar la presencia de las tropas, se dieron a la fuga, dejando al ganado abandonado, el cual fue entregado a sus respectivos dueños. Quiero agradecer incondicionalmente el apoyo del Ejército de Nicaragua que ha brindado a los productores por luchar contra el abigeato. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.